Saludos, soy la doctora Aileen Lugo, soy gastroenteróloga pediátrica en el área suroeste de Puerto Rico. Estoy en el pueblo de San Juan y estoy disponible para contestar consultas en el hospital metropolitano, en el hospital de la Concepción en San Germán. Mucho gusto a todos. Yo soy de San Germán, nací en el antiguo hospital de la Concepción, así que soy 100% sanjermeña. Desde pequeña tuve la inspiración con mi pediatra, la doctora Aileen Bidman. Con ella vi lo que es la importancia de que te guste lo que haces y también de la vocación. Comencé mis estudios de medicina en la Escuela de Medicina de México, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y luego me transferí a la Escuela de Medicina de Ponce. Vi las necesidades que hay tan grandes de médicos primarios, en especial de pediatras, y luego hice rotaciones y me di cuenta de que amo trabajar con niños. Y que cosas tan pequeñas como la ayuda más pequeña siempre hace una diferencia en ellos. Así que así decidí estudiar pediatría. Luego de eso hice mi residencia en el Centro Médico Espícola de San Lucas. Y siempre me interesó lo que es la gastroenterología, porque también vi la necesidad que existe de gastroenterólogos pediátricos en Puerto Rico. Y que hay muchas patologías asociadas a los desórdenes gastrointestinales que deben de ser evaluados efectivamente. Después de esto, pues, todos mis estudios los hice mayormente en Puerto Rico. Lo que fue medicina, como les mencioné, estuve primero en la Escuela de Medicina de México, pero me transferí entonces a la Escuela de Medicina de Ponce, la Ponce School of Medicine. Allí hice medicina, luego hice pediatría en el Centro Médico Espícola de San Lucas, y luego trabajé dos años de pediatra y así. Entonces, más adelante me fui a hacer mi fellowship en gastroenterología pediátrica con la Universidad de Louisiana State University en el Children's Hospital de New Orleans. ¿Por qué gastroenterología pediátrica? Estudié gastroenterología pediátrica porque vi la necesidad de estos especialistas en Puerto Rico. También vi que involucran una evaluación efectiva. La gastroenterología pediátrica envuelve todo, todo el gastrointestinal, desde la boca hasta el recto, y a su vez también envuelve el páncreas, el hígado, los ductos biliares. Envuelve también lo que es la absorción, la digestión, la nutrición y la eliminación de residuos. O sea, es bastante completo, complejo, y me gustó mucho todo lo que involucraba. La que yo he visto que ha sido más retante a lo largo de mi fellowship y luego ahora comenzando, es que he notado que hay más condiciones gastrointestinales en niños, y cuando estas condiciones gastrointestinales se presentan antes de los 6 años, que se le llama el Very Early Onset Inflammatory Bowel Disease, estas condiciones tienden a ser más severas y requieren una evaluación más completa. En ocasiones tienes que involucrar también a otros especialistas como los alergistas, inmunólogos, porque hay que descartar condiciones de inmunodeficiencia primaria, también hacerles estudios genéticos para descartar los hallazgos que nos puedan ayudar más adelante a hacer un mejor tratamiento. Reflujo es cuando tenemos contenido gástrico o alimentos que suben o ácidos gástricos suben al área del esófago. Usualmente esto podría ser normal en niños, podremos ver un pico a más o menos a los 4 meses, podríamos ver un pico en los niños y usualmente se suele resolver, pero en ocasiones, si esto permanece por mucho tiempo, está causando algún tipo de complicaciones, como falta de crecimiento, vómitos o lesiones en el área del esófago, lo podríamos llamar entonces ya una enfermedad por reflujo gastroesofágico. En niños, podríamos ver estos pacientes que están teniendo caries, muchas caries, mal aliento o se quejan de dolor en el área del esófago. En los bebés también se puede ver estos bebés que están teniendo muchos episodios de mamá te refiere mucho buchecito. Para el tratamiento de ellos, en ocasiones lo que hacemos es a los bebés, en el caso de los bebés, es importante que no se les dé demasiado alimento, demasiado leche, verificar eso, ¿verdad? Verificar también que cuando se les esté la posición del bebé sea la adecuada, cuando se les está alimentando, se les saquen los erutos y también importante que si está teniendo muchos episodios, se le puede concentrar un poco la leche y es con cereales de avena. En el caso de los niños más grandes, tratar de eliminar en la dieta cosas como cosas cítricas, picantes, salsa, mucha grasa, todas esas cosas es mejor disminuirlas y vemos mejoría. La alergia a los alimentos ha aumentado en décadas recientes. Más común, la condición más común de reacciones severas en la población pediátrica. La mayoría, ¿verdad?, de las alergias que existen es por la leche, el trigo, los mariscos, los pinos, el huevo. Esto se divide. Realmente esto es mediados por IgE o no mediados por IgE o mi. Siempre que haya un paciente con una alergia alimentaria, siempre es importante enviarlo al alergista porque entonces él puede hacer los estudios pertinentes, ¿verdad? Puede hacer una evaluación, lo que tú estés sospechando y le envías una IgE de la comida que tú pienses que puede estar causando los síntomas, pero es preferible que lo vea el alergista y sea entonces él el que haga los estudios pertinentes. Hay estrategias, hay estudios, hay propuestas para inmunoterapias orales, sublinguales y también para anticuerpos monoclonales, pero esos son estudios que están corriendo. La gastroparesis es cuando los músculos o los nervios del estómago no mueven bien los alimentos. Eso causa entonces que el vaciado gástrico sea más lento. En ocasiones el paciente se te puede quejar de dolor abdominal, se te puede quejar de que está teniendo vómitos o que se siente lleno o que tiene falta de apetito o está perdiendo peso. Estas gastroparesis se pueden producir por algún medicamento que esté utilizando o puede ser algo por viral. Después de un virus tú puedes tener también por un tiempo prolongado, hasta por meses, podrías tener una gastroparesis. Usualmente mejora sin tratamiento. No hay muchos medicamentos que podemos utilizar en pacientes con gastroparesis. Usualmente recomendamos que se utilice una dieta que coma pequeñas cantidades, en varias ocasiones durante el día, a personas pequeñas, que mastique bien los alimentos. También es bueno recomendarlo, que evite frutas y vegetales que tengan mucha fibra y que trate de elegir alimentos que tengan bajo contenido de grasa, que tarda más también en vaciar. La enfermedad celíaca en niños es una condición autoinmune. Estos pacientes presentan, no pueden comer cosas que tengan gluten, ¿verdad? Y el gluten está presente en el trigo, en el centeno, en la cebada y en otros cereales. Y entonces estos pacientes, pues el problema es que entonces este sistema inmunológico está sacando, ¿verdad? Las vellosidades que recubren el intestino, que son las que absorben también los nutrientes. Entonces estos pacientes pueden presentar estreñimiento, diarrea, pérdida de peso, pueden presentar erupciones en la piel. Es importante que se evalúe, ¿verdad? Con un estudio de sangre, pues lo primero que puedes comenzar. Y en ese estudio de sangre puedes buscar anticuerpos contra el gluten o contra alguna otra proteína de revestimiento del intestino. Y también se puede, después de esto, vamos a poder que eso nos sale positivo, pero entonces se hace una endoscopía, que sería entonces el estudio indicado para realmente poder hacer el diagnóstico. El tratamiento en el caso de las condiciones celíacas es mayormente una dieta, ¿verdad? Que sea libre de gluten. Y eso permite que entonces el intestino mejore. Me conmueve mucho en mi profesión el que si cuando tengo un paciente enfermo como que está triste, ¿verdad? Batido, que está enfermo en general, está, pues, al haber una evaluación efectiva y un tratamiento efectivo, el paciente mejora y puedo sacarle esa sonrisa y puedo hacer que entonces tenga mejor calidad de vida. Eso para mí es bien importante. Veo que eso es como para mí como que mi razón de ser y realmente lo que hizo que me regresara a mi isla y a tratar a mis pacientes acá en Puerto Rico. Cuando terminé pediatría, hicimos como unas clínicas en Manta, Ecuador y fueron con otros médicos del Hospital San Lucas. Y ellos habían tenido un terremoto y nosotros decidimos ir allá y visitarlos y dar esas clínicas y atendimos muchísimos pacientes pediátricos. Y observé, ¿verdad? Que la pobreza, que la necesidad que hay de medicina van en aumento. Y entonces eso me permitió ver a mí que realmente mi profesión de pediatría es muy importante y que puedo hacer la diferencia. Y vi también que hay muchas necesidades en pacientes que necesitan especialistas, que los vean y que realmente hay que ayudar, hay que ayudar lo mejor que se pueda. Mi inspiración es ayudar a mis pacientes, es ayudar a mis niños. Es pensar que si la educación que yo les dé en el día de hoy va a repercutir, ¿verdad? En el futuro. Y esos niños que tenemos hoy van a ser entonces los hombres saludables que vamos a tener en el futuro. Así que esa diría yo que es mi inspiración. Pues es importante que los médicos primarios siempre estén bien pendientes de hacer un buen historiario, un buen físico. Que si el paciente le refiere a lo que yo le llamo un red flag o alguna bandera que te haga pensar que puede ser algo más, lo envía a un gastroenterólogo pediátrico. Cosas que debe estar pendiente el médico primario, un paciente que se refiera a vómitos recurrentes, que esté teniendo vómitos biliosos, que esté presentando mucho dolor abdominal, que se levante por las noches con dolor abdominal, que esté teniendo también retas con sangre o pérdida de peso, todas esas cositas, rapidito pues nos pueden contactar. Estamos a la orden. Ya saben que estoy en lo que es el Metropavia Clinic en Sabana Grande. Tenemos servicios los lunes, jueves y viernes y estamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Así que estamos a la orden. El número de teléfono a llamar es 787-873-1755 y la extensión, recuerden marcarle el asterisco y es 235.